hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con otro regreso al pasado recordando estos jueguecitos que bueno o me dejáis por ahí o yo voy recordando en esta ocasión después de un directo pues bueno habíamos visto o habíamos recordado este jueguecito pero bueno lo voy a hacer para esta sección y en lugar de recortar el fragmento que está bueno en tweets porque eso al final después se perderá pues de hecho vamos a rehacerlo bien y así yo explico unas cuantas cositas no porque lo de twitter a pues un vistazo ya sabéis que hacemos los directos ahí y esas cositas darle al vídeo suscribirse al canal apoyarlo porque si no al final esto desaparece como siempre digo pero es verdad porque cada vez esto está tirando para abajo como pasa con mucha gente así que hace falta vuestro apoyo ya sea mediante youtube con el botoncito que ponéis ahí que de suscribirse y al lado el de unirse o en tweets con la suscripción de tweets prime de amazon prime o de lo que sea vale así que nada vamos al lío seguir en estos sitios y demás estamos con esto bueno juego este que veis aquí de lo que sea que es una aportación extraña y bueno enemigos bueno vamos a ver medio un poquito lo primero de todo estamos con dos box pure pure que es el nuevo dos box que ha salido siempre que se pueda y no falle pues lo ponemos con este y bueno pues pasamos al modo juego y tenemos varios en este caso sería el setup donde podemos configurar lo que viene siendo el juego y sabe que me gusta hacer esto para qué bueno para que lo que tengáis algún problemita por lo veáis aquí seleccionamos el tipo de control vamos a poner teclado recordad que esto es un juego viejo así que no va a funcionar como teclado y ratón como si fueran ahora no tiene la combinación o sea o es teclado o es gamepad o es ratón o es un joystick y esto es lo mismo vale es un juego bastante viejo así que esto es lo mejor que podemos escuchar y aquí nos dice que pongamos depth que es este aquí que es para empezar así que le vamos a dar y vamos a hacer un estado por cierto las settings como siempre bueno de momento si no cambio nada vamos a dejar todo como viene por defecto aquí tendríamos los diferentes máquinas en principio lo dejaremos por defecto y veremos a ver cómo funciona y bueno y poco más vamos a ver este juego obviamente yo lo borraré de mi colección porque no no me gusta vale vamos a poner más o menos por aquí y bueno pues esto es lo que los encontramos tenemos un f10 que nos dice en formato texto un poco el manual del juego lo curioso de este juego o de esta versión no sé pero este juego es que ya tiene como veis aquí teclas para trucos lo cual es algo curioso por así decirlo así que vamos a poner el control al y que es el modo dios y el f fulamo y ya está pero bueno aquí nos dicen todas las teclas que podemos agacharnos saltar entre estar y bueno aquí tenemos esto esto es el episodio de quest no tengo extraordinario así que nada vamos a poner primero vamos a hacer un pequeño vistazo aquí nos dice un poquito la historia de lo que pasa y bueno pues aquí estamos el juego es muy tipo wolfenstein de aquella época ponemos control al ip y control a efe bueno mira primero tenemos la pistolita esta o sea juego se mueve con una suavidad bastante interesante si damos es que salimos de verdad creo que había no sé si teníamos una tecla para pero creo que no que más no se podía poner no 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 creo que no había nada más el 1 el más y el menos incrementamos la ventana el 1 el 2 la sensibilidad en la posición pero poco más podemos parar la música nada select web pongo la f5 f6 anda podemos ponerlo en estereográfico pero a ver f5 f6 y f7 vamos a mirar eso eso no lo ha comprobado mira a ver a ver control al i y control al bueno lo que iba a decir no tenemos este disparo no te paro muy chorra f5 f5 para cambiar f6 gráficos en bajo gráficos en alta hombre se nota un poco eh pero bueno no tiene mucho y f7 para verla con la gafita ya tengo la gafita sí pero bueno no podemos verlo en en 3d y control alt f fulamu podemos acacharnos y podemos saltar con la f y la f5 era cambiar de arma no tenemos la pistola o el lanza llamas que parece yo que sé un aspecto de un caronaje y bueno pues este es el juego la verdad que a mí me parece bastante malo eh yo yo a tuve que utilizo ah habitantes de las profundidades ah bueno no se si ni paquete ni tal de cosas pero la música por ejemplo no destaca en nada la música es tremendamente fea Claro, si quitas la música, pues... ¿Y esto? Pero bueno, como estáis viendo, no hay... Oh, entonces, ¿todas estas cosas son... muertes? El movimiento de todo es muy raro, o sea, no sé... Uy, perdona... Creo que no he llegado ni siquiera a... A completar un nivel. Hay una tecla también que es para pasar de nivel. Pero no... no he... no he llegado a completar nada. Porque es muy raro. Es que la música, todo, no te invita a... A emoción del propio juego, ¿no? Y tampoco sé exactamente lo que hay que hacer, ¿no? No tenemos nada, ¿no? Ni un mapa, ¿no? No tenemos nada, ¿no? Ni un mapa, ¿no? Esta parece una puerta... Hasta el final... Hasta el final... Aquí hay algo, ¿no? ¿Qué tal? Puerta... Hacemos otra puerta... Pero bueno, este es el juego. Hostia, se abre toda otra puerta. Puntuación. Pero ya digo, todo es muy desangerado el juego, no sé. Ahí tenemos una puerta grande. Tiene cosilla, como eso de que... Hay más... Hay objetos... Hay cosas, pero... No sé, me resulta soso. Bastante soso. Ahí tenemos otra habitación. No he llegado ni a pasarme, ni el siquiera el primero. Porque no sé, o sea que no hay... Y si, puede llegar a marear un poco, eh. No sé si vosotros recordáis el juego o algo. Decidme si... Si... Os gustaba o no. A ver, este es por donde veníamos antes, ¿verdad? Si, vale. Entonces veníamos por aquí. Normalmente el tabulador es mapa, pero... Hay una M de mapa, pero... Te está sufriendo. ¿Esta parece más grande? O esta es la... De inicio, no sé. No tengo ni idea. No. Hemos vuelto otra vez a... Otro sitio. O sea que ni idea. Estoy encontrando. Gente. Pero no encontro... Ningún sitio por donde ir. Bueno, hay unas puertas ahí, pero no sé... Pero bueno, todos los niveles son muy parecidos. O sea, no sé. Pero bueno, todos los niveles son muy parecidos. No me ha convencido nada, eh. ¿Veis? Aquí está la puerta esta que no podemos pasar. No sé si es que necesitamos una llave o algo, pero bueno. Esto es más o menos el juego. Podemos ver... Otro episodio. Otro episodio. Que básicamente es lo mismo, pero... Control al I. Control a F. Que es exactamente lo mismo, pero... Cambiando... Un poquito... Algunas texturas más y... Un poco más. O sea que no hay mucho más que ver... por cierto, la música no sé si se ha parado F, F5 ah, tenemos otra pero veis que eso, que es como la misma, lo mismo, pero exactamente igual, o sea, un laberinto pero no me convence para nada, ya, invisibles la D y poco más sobre este juego, no sé por qué, si es que he bajado mucho el volumen y no lo escucho o es que, no sé lo que ha pasado pero la música se ha ido a tomar viento a no ser que haya quitado la música sin querer que también es posible, porque había una tecla que era quitar la música a ver creo que era, no, había a lo mejor le he tocado sin querer, no la M, que era de mapa vale sí la M de mapa, a ver la música la música es muy soso como podéis observar así que nada este es el vistazo a que yo que me he salido el tonto este este es el vistazo a este jueguecito que me habíais dicho que habíais encontrado que os parecía curioso y eso a nivel de control de movimiento y esas cosas me va mal pero como juego en sí es un malísimo pero malísimo al menos ya digo que ahora con estas cosas se juega suave no sé si en la época como viviría esto pero más o menos va suave como curiosidad como extra si los valores que están aquí serían correctos en la época pues yo por ejemplo que yo tenía no, esto no era yo tenía un Pentium 100 que sería este y esto sería como el rendimiento el cual iba en un Pentium 100 que por cierto ahora no sé por qué se ha quedado no sé por qué se ha quedado de esta forma ah vale que habré tocado alguna cosa ¿no? los controles pero bueno esto sería el Pentium 100 y como veis pues iría bien sé que se mueve bien pero le falta le falta al juego chichita así que nada esto es todo perdonad pero es que el juego es súper súper soso y poco más así que bueno ya lo hemos recordado dejadme como ya os he dicho antes los comentarios y esas cositas pues que os parecía el juego si os gusta o no si lo habéis dado si lo habéis terminado no sé si el juego está en su momento todas esas cositas siempre van bien pues para ampliar el conocimiento ahora hasta el siguiente vídeo chau